Yo sé que sabes que tú me traes un poco, un poco loco. Hija de Cristian Nodal perdería lo único que la vincula con su padre. Sin duda alguna, la historia entre Cristian Nodal y Casu ha vivido momentos de puntas, como también de caídas. Sino que a día de hoy, la polémica no abandona la vida de ambos. Pues a pesar que Casu ha optado por dejar sus redes sociales, centrándose únicamente en la crianza de su hija, Inti, fruto de su antigua relación con Nodal. Con la información que se ha compartido con el programa Chisme No Like, Inti podría perder lo único que directamente la vincula con su padre, más allá de su lazo sanguíneo. Todo esto debido a problemas con un pasaporte, informando que Casu estaría impidiendo que la pequeña obtenga un pasaporte mexicano, ya que no desea que su hija tenga aquella nacionalidad. Por nada del mundo, Casu quiere que su hija sea mexicana. Mencionaron en aquel programa, destacando que la Julieta ha comentado a su círculo cercano que no permitirá que su pequeña tenga aquel pasaporte. Aparentemente hay mucho problema para que Casu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de las amigas de Casu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Casu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina. Hay que recordar que Inti no nació en el país azteca, sino en el país del albiceleste, por lo cual está bajo las leyes de aquel país, sino que la cantante estaría bloqueando los intentos de Nodal para tramitar la nacionalidad de la pequeña. La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas, y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana. Pero aparentemente Casu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti, porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano. ¿Por qué? No lo sabemos. Explicarían ambos conductores. Destacaron que existe hasta el día de hoy una fuerte pelea entre ambos. Ella le había comentado a un grupo de amigas, y habría dicho, mi hija, no quiero que sea mexicana. Señalando que hasta el momento no tienen información concreta, acerca de los motivos detrás de esta gran pelea, ya que hasta el día de hoy ni Casu ni Nodal han confirmado desmentido estas afirmaciones. No obstante, fanáticos de ambas partes siguen expectantes para saber qué pasará. Pues a pesar que ellos no digan nada, el conflicto todavía continúa. Y esto podría indicar que Inti, tal vez ya no vuelva a ver a Nodal hasta que sea mayor de edad.